el finado López Portillo pues como el 90% de los votos ¿y ustedes creen que votaron así millones? No en las mesas rayaban las boletas todavía no los hicieron a nosotros aquí en Puebla y en otros estados cuando impusieron a Felipe Calderón que llegaron a un acuerdo con el gobernador de entonces Marín los del PAN porque primero era ayer hablaba yo de que el finado Monsi Báez decía que la única doctrina de la derecha era la hipocresía primero decían fuera Marín fuera Marín fuera Marín ¿y se acuerdan? luego se pusieron de acuerdo y les ayudó Marín en el fraude y ya no fuera Marín fuera Marín entonces aquí también este tacharon boletas y rellenaron urnas y falsificaron actas cuando el fraude del 2006 cuando nos robaron la presidencia entonces este ya eso ya no este la compra del voto el que se acuerdan cómo lo repartían aquí en Puebla Tinacos no voy a decir de qué color letrinas no voy a decir también de qué color entonces todo eso pues ya no ni despensas pero al por mayor materiales de construcción pollo patos chivos borrego puerco cochino marrano cerdos decían allá este en Campeche no queremos candidato ni de pollos ni de patos y frijol con gorgo ¿no? ¿se acuerdan de todo eso? entonces ya ya nada 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 que el pueblo decida libremente libremente este que haya una auténtica una verdadera democracia no oh ya no Gracias.